Hola, te saluda Nadia Guerrero de Williams y estoy muy contenta que sigas aquí en este hermoso y edificante devocional que se titula El Matrimonio, Principios Bíblicos del Diseño Original y el día de hoy tenemos el tema La Falta de Perdón Cuando decidimos no perdonar estamos actuando directamente contra Natura, vamos contra nuestra genética, estamos desobedeciendo a nuestro Padre Celestial y nos lastimamos a nosotros mismos. La Falta de Perdón es característica de la naturaleza de muerte, como dice en Romanos capítulo 3, versículo del 12 al 18 Como está escrito, no hay justo ni a un uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios, su boca está llena de maldición y de amargura, sus pies se apresuran para derramar sangre, quebranto y desventura hay en sus caminos y no conocieron camino de paz. Cuando no perdonamos se pierde la paz en nuestra vida, en nuestro hogar, en todo lugar donde estamos, porque llevamos esa actitud a todas partes. Muchas veces pensamos que los demás están en contra nuestra, pero en realidad somos nosotros quienes por no tener la actitud correcta de perdonar nos amargamos. Los sentimientos toman autoridad por encima del espíritu y nos gobiernan cuando nosotros deberíamos gobernarlos. Atamos nuestra alma por la falta de perdón, nos consumimos en sentimientos negativos que dañan nuestro actuar y nuestra salud. La amargura trae venganza, revancha, ira, desquite y todo esto solo lleva a la destrucción del matrimonio, de amistades, de la vida que no perdona. ¿Cuántas veces hemos escuchado ojo por ojo y diente por diente? Si me lo hace, se lo hago. ¿De qué nos sirve la venganza, el desquite, si después de momentos solo nos queda el dolor? Lo único que nos limpia de sentimientos negativos es el perdón que sana, que permite reconstruir el perdón que es una decisión y naturaleza de Dios. La amargura trasciende a todas nuestras áreas y roles así como lo hace la paz de Dios y el perdón. Vemos en los trabajos personas amargadas, enojadas, resentidas por la falta de perdón. Con este estilo de vida logran que las personas no quieran estar con ellas. ¿Para qué vivir así si es mejor soltar, perdonar y liberarnos para continuar? El perdón permite que los matrimonios sean restituidos. Entonces es el momento de decidir obedecer a Dios y perdonar o atarnos al rencor que destruye nuestras vidas. Reflexionemos. ¿Eres una persona vengativa o decidiste realmente perdonar? Versículo de reflexión. Romanos capítulo 3 versículo del 12 al 18. Todos se han descarriado, a unas se han corrompido. No hay nadie que haga lo bueno, no hay uno solo. Su garganta es un sepulcro abierto con su lengua, profiere engaños. Veneno de víbora hay en sus labios. Llena está su boca de maldiciones y de amargura. Veloces son sus pies para ir a derramar sangre. Dejan ruina y miseria en sus caminos y no conocen la senda de la paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Salmo 94. Señor, Dios de las venganzas, Dios de la venganza, manifiéstate. Levántate, juez de la tierra, y dales su merecido a los soberbios. ¿Hasta cuándo, Señor, hasta cuándo habrán de ufanarse los impíos? Todos esos malhechores son unos fanfarrones, a borbotones escupen su arrogancia. A tu pueblo, Señor, lo pisotean, oprimen a tu herencia. Matan a las viudas y a los extranjeros. A los huérfanos los asesinan y hasta dicen, el Señor no ve. El Dios de Jacob no se da cuenta. Entiendan esto, gente necia. ¿Cuándo insensatos lo van a comprender? ¿Acoso no oirá el que nos hizo los oídos? ¿Ni podrá ver el que nos formó los ojos? ¿Y no habrá de castigar el que corrige a las naciones e instruye en el saber a todo el mundo? El Señor conoce los pensamientos a sus manos y sabe que son absurdos. Dichoso aquel a quien tú, Señor, corriges. Aquel a quien instruyes en tu ley para que enfrente tranquilo los días de aflicción, mientras al impío se le cabe una fosa. El Señor no rechazará a su pueblo, no dejará su herencia en el abandono. El juicio volverá a basarse en la justicia y todos los rectos de corazón lo seguirán. ¿Quién se levantó a defenderme de los impíos? ¿Quién se puso de mi parte contra los malhechores? Si el Señor me hubiera brindado su ayuda, muy pronto me habría quedado en mortal silencio. No bien, decía, mis pies resbalan. Cuando ya tu amor, Señor, venía en mi ayuda, cuando en mil angustia iba en aumento, tu consuelo llenaba mi alma de alegría. ¿Podrá ser amigo de reyes corruptos, que por decreto fraguan la maldad, que conspiran contra la gente honrada y condenan a muerte al inocente? Pero el Señor es mi protector, es mi Dios y la roca en que me refugio. Él les hará pagar por sus pecados y los destruirá por su maldad. El Señor nuestro Dios los destruirá. Salmo 94 Oremos. Padre amado, hoy estoy rendida a tus pies para pedirte que me ayudes a tomar la decisión de perdonar. Por años me he mantenido esclava de las mentiras del enemigo, de la amargura del resentimiento, de la depresión que ha originado esta falta de perdón. Hoy quiero liberarme de todo aquello que me aleja de ti, de este pecado de no creer en el poder que tú tienes para restaurar mi mente y mi corazón a través del perdón. Hoy quiero acceder al perdón que viene de la cruz del Calvario, que a través de tu Hijo Jesucristo y de su sacrificio perfecto hoy podemos gozar de esta nueva vida llena de esperanza, gozo y fe. Necesito hoy más que nunca liberar el perdón que me ayude a romper las cadenas que me han mantenido atada al conformismo del sufrimiento y del dolor. Hoy renuncio a toda falta de perdón hacia cada persona que me ha lastimado y en fe y por obediencia a ti Padre amado decido perdonar sin volver a mirar el pasado. Todo esto te lo pedimos en el nombre glorioso de Jesús. Amén y Amén. Gracias querida amiga, querido amigo por mantenerte en este hermoso devocional. Hoy hablamos sobre la falta de perdón y lo difícil que es vivir esa amargura que nos sigue calando el alma y el espíritu. La falta de perdón te mantiene estancada en este proceso, en este proceso de dolor, de resentimiento, de mentiras, de desesperación, de amargura. Te mantiene sumida en la ansiedad de no saber o no entender lo que puede o no puede estar pasando en tu proceso. Por eso es muy importante que hoy tomes el camino verdadero del perdón. Ese camino donde Dios limpia, limpia todo tu territorio, ensancha tu territorio, comienza a limpiar la tierra para poner nuevas semillas. El perdón te ayuda a enfocarte realmente en la necesidad de poder liberarte y poder hacer una vida nueva, llena de esperanza, llena de amor, de paciencia, de gracia y misericordia. Así que hoy es importante qué vas a hacer, cómo vas a actuar, cuál va a ser el paso que vas a dar. Te quieres quedar sumida en la desesperación, en las mentiras, en seguir y querer ver lo que en el ambiente natural está sucediendo, lo que hace o no hace a tu esposo o quieres creerle realmente a Dios para que cambie tu realidad y transforme tu llanto en danza. Gracias por llegar al final de este video. Espero que te haya servido y que haya sido de edificación para tu vida y para ayudarte a caminar en este proceso. Y nos vemos en el próximo video.